¿Cómo hago mis animaciones en menos de un minuto? Encendemos iPad Bien Abrimos Animation Pro Seleccionamos algunos de nuestros personajes Y animar Ya que tengamos todos los movimientos A animar las bocas Esta parte del proceso es cuadro a cuadro Ya que pueden hablar Ahora es tiempo de renderizar Le ponemos exportar Y con un poquito de edición Así debería de quedar Si alguno de los dos se muere, se acaba el video ¿Es en serio, Magnum? Sí, 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 no hay de otra Es una prueba del señor ovejo para probar nuestra amistad Me parece bien Oye, sí, es verdad, eh Todo siempre es plan del señor ovejo Para hacernos mejores personas, Magnum Gracias